Hace años yo tuve la suerte de ser el telonero de Javier Crae. Escuchó un disco mío y me dijo, vente y canta conmigo en Valladolid, en Madrid. Imagínense, eso es lo que yo pongo en negrita en mi currículum, porque es la persona que más admiras. Te diga eso, para mí fue un subidón, ¿no? Y claro, yo cuando actué en Valladolid, yo creo que fue 2011, por ahí, yo tenía una canción que era toda con la E, de hecho me pegué tres meses haciéndola, y me encanta decir eso porque me pegué tres meses, me está todo hecho con la E, pero es que es verdad, estaban todas las frases ahí. Y el dueño del teatro me dijo, ¿tú conoces a la chirigota del perchero? Y yo no conocía a la chirigota del perchero, yo conocía un poco de Carnaval de Cádiz, pero no el ilegal, el guapo, el que me gusta, ¿no? No sé si habrá algún purista por aquí, pero bueno, me gusta mucho el Carnaval de Cádiz. Entonces no los conocí, me dice, pues esa gente ha hecho una canción con las cinco vocales, y digo, eso es imposible, eso es imposible, pues yo me impuesto con la I, y no se puede, con la U ya ni te digo. Entonces, allí mismo, en la barra de aquel bar, vi, me enseñó el vídeo, y ya a partir de ahí les empecé a estudiar. Luego, el destino también quiso que en el homenaje a Javier Crae, que se hizo aquí, estuviéramos aquí juntos y habláramos un poquito más de confianza. Y el hecho de tenerlos aquí hoy, pues es como que se cierra el círculo de, bueno, de que lo que Crae ha unido, que no lo separe nadie, ¿no? Siempre, siempre. Así que, vamos a cantar la canción de la E, por eso elegimos la de las otras vocales. Es una canción que se llama, Que me quede el Mercedes, entre interrogantes, ¿vale? Imagínense una pelea matrimonial, Que me quede el Mercedes, otra pasada. Quiero decir, que han añadido, no sé cuánto, han añadido un minuto más de canción a la gente, de pequeñas, pequeñas lorzas, pequeñas lorzas, menos de lo que él merece. Y va por ocho minutos la canción, él merece. Seré breve, desde que él te pretende, de repente se te ve embellecer. Debe ser, que el presente se vende, que se ennegrece el césped del Edén. Debe ser, que se me desmerece, que se estremece el tembleque de ese tren. ¿El tren? ¿Qué tren? El Elche Jerez. El Elche Jerez. El Elche Jerez. Ese, ese. Créeme, sé que me perteneces, desde ese mes el que debe ser. ¿Qué mes? ¿Qué mes? ¿Qué mes? El tren G. El mes. De septembre. Me esmeré en estenderte cheques, que se me pertenece. Sé que tendré que desprenderme de él. Sé que es él, el que me empequeñece, el que te enternece, desde él me señala. Me esmeré en estenderte cheques, te llené de enceres, te engendré tres bebés, Pepe, Reyes, Esther. Que me enteré, que se ven que me enteré, que le meteré tres leches del revés. Mamá. Pepe, pepe. La imagen, sepí. Este mes debe ser, rebelde te mereces que se resete el PC entretente venden tremendas detergentes, retretes etc, etc que rebelde se te ve de repente debe ser que se pelele se cree el che che que me quede el merced tere ven, que me respetes tere, ven detente que el germen del querer reverdece sé que se reverdece ven detente me repele que estés erre que erre que el es gente decente que el es excelente que se cree pero reverde se cree pero reverde que el es de best que te desprende del estrés que es el tercer terrestre vencer el Everest que crees que meter en él debe ser el pene que es ejen, ejen, ejen ejen, ejen, ejen que el rebelde ese debe tener ETS merece que le peguen el peste tres en tres me dice que le peguen el peste tres en tres me dice que le peguen el peste que le peguen que le peguen aplausos